El Tribunal Nacional de Elecciones archivó el proceso sancionador que se había iniciado contra el exalcalde de la Victoria, George Forsyth, por presuntamente haber vulnerado la ley de publicidad estatal en época de elecciones. Esta decisión fue tomada tras la eliminación de las publicaciones que fueron denunciadas como publicidad electoral en las redes sociales de la Municipalidad de la Victoria. Según este informe de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, Forsyth habría aparecido mientras era funcionario en video y banners de las redes sociales de la comuna durante el proceso electoral.